En horas de la noche de ayer lunes, en un conversatorio sobre la vida revolucionaria de quien en vida se llamó Vladimir Lantiguo Valdera, inició la semana aniversario por su muerte. Estamos aquí reunidos, sus compañeros, sus familiares, sus amigos, para conversar de lo que fue una vida, diríamos nosotros, de luce, una vida de sacrificio, una vida de lucha a favor de este pueblo. Nosotros entendemos que la pérdida del compañero Vladimir Lantiguo significa algo irreparable para un pueblo que se está cayendo a pedazos, para un pueblo que lo han estado desangrando con la corrupción, con la inseguridad, con todos los males sociales y económicos que puede haber en cualquier sociedad, lo está viviendo República Dominicana. Y Vladimir Lantiguo, que luchó para que este pueblo sea liberado, fue asesinado, pero sus ideas, su memoria, la memoria de este pueblo siempre estará presente. Para estas semanas, el domingo próximo, el Falco, junto a otros movimientos populares, realizarán una amplia agenda de actividades para exigir, se identifiquen y procesen a los responsables de la muerte de Vladimir, quien, recordamos, falleció en medio de un movimiento volgario el día primero del mes de agosto del año pasado. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.